qué está pasando mi gente aquí a downwolf les traigo un videíto que es una petición un vídeo corto rápido es una petición de Oz y Babydoll y este vídeo es sobre los scrolls de eventos los certificados de eventos que algunos en el parche donde se supone que lo arreglarán no lo arreglaron son estos certificados es probable que ustedes tengan dos certificados si nunca lo reclamaron o nunca se lo arreglaron probablemente tengan dos certificados uno con cierta cantidad en mi caso me quedan dos y otros acá con 25 23 aproximadamente así que como reclaman esos certificados para que les envíen los que funcionan porque esos no funcionan si ustedes van al evento si ustedes lo ponen en inventario y van al evento está por aquí que están los intercambios de certificados de L.E. Belushi pues no se les reflejan acá esos certificados como los reclaman viene a opciones ajustes atención al cliente te damos a mis solicitudes como pueden ver yo ya envié los míos hace ya el 5 19 eso de enero febrero abril mayo en mayo 19 vamos a enviar una nueva solicitud aquí venimos evento cupón en elegir la categoría evento del juego la región en la que estés el nombre del clan cuando digo clan no es el clan o la aquí el que está si no es el nombre de familia el nombre que aparece en todo el juego correo electrónico con que tienes tu cuenta conectada cuenta conectada nombre de servidor que en nuestro caso es media nombre del personaje preferiblemente el personaje que tiene los certificados que no te funcionan en el inventario nombre del evento aquí yo pongo certificados de evento certificados de evento y en título certificados de evento que no funcionan que no funcionan que no funcionan que no funcionan en detalles pone certificados de evento que no funcionan o tengo 25 certificados que no funcionan no importa fecha de la parte de participación fecha de la participación en el evento ponle la fecha actual si es sencillo si tienes alguna imagen puedes tirar screenshot si estás en pc o screenshot si estás en el celular agregue las imágenes aquí aceptar los términos de ap aceptar los términos de dar no soy robot y enviarlo probablemente en menos de 24 horas te contesten y te envíen los certificados que funcionan a por correo por correo por correo del juego los 25 certificados o la cantidad que sea que tengas que no que probablemente sean 25 que no funcionan tú los puedes vender a cualquier NPC que vende el que vende pociones o el que vende la comida de las pets a cualquiera de esos NPC tu los puedes vender certificados que no funcionan ok espero que esto le funcione cualquier duda me lo deja en los comentarios nos vemos